El vocal ejecutivo del Consejo Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad de Echojoa, Jesús Enrique Ruiz Castro, invitan a tramitar la credencial de discapacidad para que puedan tener varios beneficios. Tener proyectos productivos, becas deportivas, pues traslados a varias partes. Indicó que tienen que acudir a las oficinas de la Unidad Básica de Rehabilitación VR de Echojoa a solicitar la credencial mediante un certificado médico que avale que cuenta con una discapacidad. Señaló que para obtener la credencial de discapacitado no se cobra ni un solo peso. Pues ahorita lo estamos invitando a partir de enero se va a abrir la convocatoria en el estado para los municipios para que puedan tramitar su tipo de apoyo que desea la persona, ya sea un proyecto, una beca o cualquier otro tipo. Informo para usted, Salas TV.